Muy buenas a todos, pues estamos aquí de nuevo en Downless y vamos a ver todo lo nuevo, todos los cambios que nos han traído Así que echamos un vistazo poco a poco, ¿vale? Bueno, en primer lugar, nada más entrar a la red, ya sabéis que os sale el cartelito típico de... Cómprate el pase Y después, bueno, pues quitando ese cartel ya tenemos todo esto tal que así, tal cual Como podemos apreciar tenemos una admiración moradita por aquí arriba Bueno, no puedo ver la tona Aquí arriba, ¿vale? Ahí la separo un poquito más, a 82 metros Con lo cual esas son las misiones que van a ser semanales según nos han dicho Así que con calma con ellas, ahora vamos con eso Luego aquí a la derecha tenéis el nuevo sistema de seguir vuestras misiones y cosas que tengáis por ahí pendientes Está bastante bien porque no te hace falta ir a ningún lado para saber lo que tienes ahí pendiente Pues una cosa muy buena, por ejemplo, los recolectables diarios que suelen ser las lamparitas estas Bueno, en este caso van a ser lamparitas ahora nuevas Aquí las tenemos, ¿vale? Son una especie de linternas, farolillos o lo que tú quieras Pues bueno, el caso es que te va poniendo uno de diez Antes solo podías verlo rápidamente abajo a la izquierda de la pantalla por si te cogía y te decía ¡Ay! Llevo uno de diez, cinco de diez O cogías una, te despistas y decías ¡Uf! ¿Cuántas llevo? ¿Me queda alguna? ¿No me queda ninguna? Bueno, pues un modo sencillo de verlo, eso me parece bien Nice, guay. Y luego, bueno, pues las ranuras ya sabéis que tenemos aquí el sistema de misiones Que me he dado cuenta de un pequeño detalle, bueno, misiones no hay nada, ¿no? Y es que no han cambiado el iconito este, que es del pase de cacería anterior, de los halcones y demás Así que esto es un error por su parte O, o, bien lo van a cambiar cuando venga la escalada o algo de eso Pero vamos, deberían de haberlo cambiado ya Y que es un detalle a tener en cuenta que ellos no se han dado cuenta Ya os lo digo yo Bueno, y a simple vista eso es lo que tenemos Por aquí no hay nada nuevo, tal, pascual Bueno, si nos vamos a la tienda Tenemos por aquí tus ofertas, contratos Y en los contratos pone ahora, comprar gratis Seismic Contract, un Natural Selection Y tenemos 41 días, 22 horas ¿Será 41 días, 22 horas lo que dure todo este evento, todas estas misiones? Bueno, el caso es que vamos a coger el contratillo Vale, vejemos, su deber, no sé qué Vale, y ahora con el almirante Lo recogemos, que es gratuito Gracias por tu compra Y ya lo tenemos Vale, ¿se nos activa alguna misión? No, ok Bueno, pues vamos a hablar con él A ver lo que nos dice Subimos la escalera y no lo vamos a encontrar al fondo del todo Ya que es el que nos vende los repleter y demás ¿Qué os acordáis? Este señor vino con los ostienses Y dado que este pase de batalla Es derivado de los ostienses Los cuales son una facción renegada De su mismo pueblo, que bueno Pues ahí está el lío montado Y para saber más pistas de lo que ha ocurrido Cómo es, cómo son y esas cosas Pues tenemos que ir revelándolas Que ahora vamos a verlo en el pase de cacería Muy rápido, ¿vale? Porque ya lo vimos en el vídeo anterior Inteligencia sísmica y contrato sísmico Selección poco natural, ¿vale? Son dos cosas Nos da dos misiones Una que acabamos de coger Más otra que tiene él Vamos a ver la primera Inteligencia sísmica Ayuda al almirante Janek Zai A investigar las afirmaciones De la facción sísmica Bien, o sea que hay que investigar Todo lo que Se supone que vamos a aprender De la historia, ¿no? Del lore que han metido Y como recompensa nos dan Un título, ¿no? De slayer sísmico Completa justicia fronteriza Investigación de oleada Investigación de escalada Y cambio sísmico Bueno Vayamos aceptando Inteligencia sísmica Tengo noticias preocupantes Mi ex compañero de nava El coronel Radomir Ha liberado la brigada sísmica En rebelión contra el nuevo gobierno De hostia Los hostienses Es que en España Lo de hostia es curioso Hostia es un golpe Un puñetazo Una leche Como queréis llamarlo Un guantazo Una guaya Continuamos Estoy de acuerdo con el que El nuevo triubirato Y su retirada de la frontera Hostiense No ayuda a nadie Pero ¿Es rebelarse La respuesta? ¿Entendido? No estoy seguro de que sea así Pero el coronel cree que Hay más de lo que se ve En el medio del triubirato A alejarse Demasiado En el miedo del triubirato A alejarse demasiado Puede que una oleada De aether Se esté formando En el corazón del vórtice No tengo muy claro Que puede estar detrás ¿Seguimos? Me vas a ayudar a averiguarlo Slayer Tengo una serie de Contratos Que te ayudarán a recolectar Información sísmica O sea que Información sísmica Es básicamente Para saber los hechos Que están ocurriendo Hechos y pistas Que se ayudarán a descubrir La verdad Lo acabo de decir Hubo un tiempo En que confiaba En Radomir hasta la muerte Quiero saber si ese instinto Es erróneo Es o era erróneo Perfecto Vale Justicia fronteriza El almirante Zay Tiene noticias Acerca de los Begemuth Que están aterrorizando La frontera Desprotegida Ostiense Entregue inteligencia sísmica 5 Vale Aceptamos Y mil rams Pues muy bien La frontera Ostiense Está en problemas Slayer Sistido de acuerdo A la decisión de Radomir De tomar sísmico Contra el triubirato Y revelarse al imperio Lo que no es la amenaza Para las personas Que el triubirato Decidió abandonar ¿Has visto la oleada De Begemuth En la que Radomir Informó en persona? Si esos que viven En la frontera Ostiense Han de sobrevivir La pacificación Necesita continuar Recolecta Más inteligencia sísmica Para mi Me ayudará A formular Una estrategia Que use De manera Más eficiente Los recursos Que tenemos Vale Que recolectemos Esta inteligencia sísmica Que viene a ser Como una moneda nueva Unas zanahorias Del evento Algo Algo que El puede intercambiar Por información Vale Pues con lo cual Tenemos ahí Algo pendiente Que ahora echaremos Un vistazo Porque si yo Ahora mismo Vengo aquí a misiones Me dan Inteligencia sísmica Que es Completar todo esto Y la primera La primera Justicia fronteriza Os venís aquí Y os dice que Tenemos que entregarle Cinco Bueno Lo dejamos en stand by Y ahora continuamos con eso Bien Venimos aquí Un contrato sísmico Vale Esto es lo que hemos cogido En la tienda De acuerdo Derrota la oleada de Begemut Por orden del almirante Yanexai Caza 60 Begemut Cacerías con un amigo Cuentan como dos O sea que si cacáis con gente Solo tenéis que cazar Treinta Y os dan Inteligencia sísmica Y recompensas de cacería Por 200 Puntos de experiencia Vale Como subir dos niveles Así que aceptamos Y lo tenemos Si es sísmico Tiene razón Ostia Comete un gran error Abandonando a su gente De la frontera Llegaremos al fondo Del asunto Pero ahora Mientras tenemos Que juzgar la situación Cualquiera que sea La intención Del triubirato Las poblaciones De Begemut Explotan Sin el ejército Ostiense Para mantenerse Bajo control Tendrás que Adentrarte en la brecha Traerla de liado Si puedes Entendido Bueno Y tenemos ya Una misióncilla Por ahí Bueno Si nos vamos Rápidamente A lo que viene Ser el pase de cacería Básicamente Le he echado un vistazo Rápido Aparte del que ya Le vimos en el vídeo Anterior Y bueno Tenemos 41 días 22 horas Con lo cual Va tranquilamente la cosa La bóveda la han cambiado La bóveda la han cambiado Y ahora tenemos aquí Al colega Vale Pues ya tenéis Pases de élite Más historias Bueno Vamos a los pases de cacería Que es lo que nos interesa En primer lugar Dijeron que iban a dar Una skin En la zona gratuita Pero no dan una skin Como tal Vale Si vamos viendo poco a poco Que por cierto Van a dar también Van a ir desbloqueando Inteligencia sísmica Vale Poquito a poco En el pase de cacería Nos van a dar Un par de puntillos O tres No sé con cuánto Nos darán Por cada Por el objeto O sea que imagino Que será uno nada más Así que vamos a ello Veis aquí tenéis otro Pero si os fijáis En la parte de arriba Que hemos ido pasando No hay nada de skin Hasta que llegas Al nivel 50 Y te pone que te dan La máscara de gas Las grebas Tal 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 Con lo cual Y lo que viene a ser El título Con lo cual Hasta que no completes La parte de arriba Y llegas al nivel 50 No te van a dar la skin Vale En un principio pensé Que solo daban la cámara La máscara Porque me he fijado muy rápido Pero pone y más Con lo cual Si te dan toda la skin Correcto Te dan toda la skin Pero tienes que llegar Al nivel 50 E ahí Te lo tienes que currar No es como otra vez Que lo vas consiguiendo Por partes Y si vas por ende Por el lado de la elite Nada más empezar Te dan la básica Y luego bueno Esto por cierto No sabemos lo que era Es una linterna Esta me gusta Esta guapa Esta bien Me gusta Yo creo que esto Y la skin final Es lo que más me gusta Por así decirlo Porque las armas Sinceramente No es una estética Que me guste mucho A ver Es que son muy simplonas Tío Es que son muy simplonas No sé Algún pequeño retoque Alguna historia Algún grabado por aquí Algo No sé Son como demasiado simplonas ¿No? Sabes Yo entiendo que es difícil Modelar Y hacer creaciones Y demás Pero no sé Me parecen muy simplonas Sin más Tenemos alguna bengalilla Y bueno Ya lo estamos viendo En el vídeo anterior Con lo cual Tampoco hay que poner Mucha historia Sabéis Las caídas que tenemos Y luego bueno Pues el traje final Que evidentemente Yo creo que es lo que más interesa Y aún así Estos guantes No sé A lo mejor con otro color Me pegan más Un rojo así Pegado como este y tal Pero bueno Este es el traje final ¿Vale? No nos enrollamos mucho más con ello Vale Así que yo lo voy dejando Por aquí ¿Vale? Vamos a hacer un vídeo cortito Y demás No hay más que investigar En el ralque No ha cambiado mucho más Bueno Miento Iban a cambiar el césped Iban a cambiar Pero me imagino que será el césped Dentro de las cacerías Iban a remodelar todo un poquito Vamos a ver Aquí no creo que lo hayan cambiado Pero le echamos un vistazo Porque el Scar No, aquí la skin del Scar No la han cambiado Voy a poner rápidamente Un Scar Uno Vale, espérate Porque ahora me han cambiado Vale, ahora es la H Y en la R decía Que podíamos comprar cosas Vale Esto sigue siendo igual Vale O sea que ahora tengo que buscar Las cacerías En la H Perfecto Voy a hacer un rastreo De tierra Vamos a buscar Un Scar Normalito y corriente ¿Vale? Para ver El pequeño reworking Que le han hecho A ver como se le ve Y demás Creo que lo iban a implementar Ahora E incluso En las Ya tiene que estar cambiado En las celestricas Del Naizaga ¿Vale? Cuando se rompe una parte Del mejor mood Te cuidas 150 de vida Y ya está O sea No es Mientras que lo rompes Ni durante Ni nada Es decir Rompes Te dan 150 de vida Y a correr Estaba mejor antes Pero bueno Ahora pues Se seguirán sin usar En fin Ya estamos en cola Ah vale Y ahora es la M Para entrar aquí Ok Vale Y por aquí Tenemos esto tal cual Vale Esto no ha cambiado mucho Matar Cabeza Pum pum Vale Pues nos vamos Ok Vale Pues vamos a entrar Creo que incluso Tengo las armas Que no De tierra Pero bueno Solo por Por verlo ¿Vale? No hace falta Ni terminar La cacería Aunque bueno Aquí me lo puedo cambiar ¿No? Si Ah bueno Que dije que se me han quedado elegidas Vámonos para acá Nos ponemos Estas mismamente Venga Y zarpamos Y ya está De una Bueno pues vamos a ver El cambio ¿No? Al scam Este que han hecho aquí A ver como es Porque supuestamente Le van a cambiar la skin De toda la armadura Los ataques Aunque he puesto El más pequeño Con lo cual a lo mejor Los ataques no lo vemos Pero es más que nada Por ver la skin por fuera ¿No? Y luego los ataques Pues poco a poco Iremos haciendo vídeos Y viéndolo Sobre todo en las escaladas Y cosas de esas Se verán más veces Vale Aquí está Grandullón Tira para arriba Bueno pues Vale Entonces Siguen trabajando en ella Pero no se la han aplicado todavía Por lo que veo Porque yo la veo exactamente igual No sé No sé Lo veo como igual No sé Y se supone Bueno claro Es que he cogido al más pequeño Pero Vale Sí Mira Las Las admiraciones ¿No? Las aristas De la admiración Para A ver Lo que es la skin Sí que puede que le hayan cambiado Un poco Tampoco mucho La verdad No veo Mucha diferencia La forma de pegarle Pues bueno Ha cambiado un poquito Pasa que claro Al estar con el más joven Tampoco lo vamos a notar mucho Sí que es verdad Que cuando rueda Así se ve Muy claramente Cuando se le puede stunear Y yo creo que por el resto Es igual Quiero a ver si me hace Algún ataque nuevo Ah este es uno de los ataques Nuevo Perfecto Veis que es fácil de esquivar Pero hace mucho daño Quiero a ver si me mata Bueno me quita Muy poca vida En este caso Porque evidentemente A diferencia de nivel de grande Así que bueno pues Yo creo que mucho más No tiene que cambiar la cosa Le hago bastante más daño A la vida Menos daño quizá A partes No mucho tampoco Claro teniendo en cuenta También que estoy en nivel 15 Y he puesto el El más bajito ¿Vale? Pero bueno era por verle A ver la armadura Realmente El reworking que le han hecho No sé Habría que ver uno y otro Pegados Pero vamos Yo creo que no es gran cosa Lo que sí que le han cambiado Es las admiraciones Se sabe mucho mejor Evidentemente El como Como van dos Dos plus Vale Diez de cacería Bueno pues ya está Sin más Bueno pues yo creo Que lo podemos dejar por aquí Ya hemos visto Todo tranquilamente Con calma Sosegados Así que a disfrutar Y a conseguir niveles Que os den el pase de cacería Adiós Chao Chao Eso Son esta La Chao Gracias.